Música Serrano Tengo el privilegio de ser el director de este distrito de Churriana Bueno, tengo muchísima vinculación con este distrito He sido policía durante 15 años He sido concejal Ahora soy director O sea que tengo una vinculación muy grande con este distrito Al que, bueno, yo de hecho me siento churronero Aunque viven en carretera de Cádiz Pero me siento churronero de, sobre todo del corazón Bueno, te doy las gracias por la asistencia En un acto tan bonito, tan emotivo Como es esta presentación de estos cuadros que vemos aquí Una verdadera maravilla Pepa Y, bueno, no podía ser menos Dado el marido que tiene Yo creo que entre su marido Cristóbal y Pepa Pues forman un tan de magnífico Que de alguna forma se puede ser el referente cultural Del distrito de Churriana Yo he tenido la ocasión de dar un pequeño vistazo Y ahora me he quedado agradablemente sorprendido Parece mentira que de unas manos tan nerviosas como estas ahora mismo Pueden salir tantas cosas bonitas Bueno, pues simplemente agradecerte Que nos dejas a todas las churroneros Y a todas las personas que tengan A bien acompañarnos A ver esta obra que tenemos aquí Pues que hacernos partícipes de esto De alguna forma, pues Hacernos ver tu sensibilidad Tu buen hacer en todo esto Y simplemente pues es eso Decirte que aquí tienes tu casa Para cuantas exposiciones quieras hacer Y de verdad, esta que tenemos hoy De verdad, es realmente bonita Yo creo que todos los que estamos aquí Tendremos ocasión de comprobar lo que es así Bueno, yo no quiero un tetreros más Hoy no es mi día Hoy es el día de Pepa Simplemente muy poquitas palabras Porque me estaba comentando ahora mismo Que está absolutamente atacada Pero yo creo que un par de palabritas Simplemente pues nos merecemos todos Venga, muchas gracias a todos Bueno, pues Bueno, yo todo Vale Muchas gracias por haber venido todos A ver esta exposición Y bueno, quería darle las gracias A Serrano Milanes por sus palabras Y también por dejarme esta Casa de Cultura Esta sala de exposiciones Para poner mis obras Al director de la Casa de la Cultura Juan Antonio Que tiene que estar por ahí Que me ha soportado mis nervios Y mis cosas Que darle las gracias también Y la verdad que bueno También en especial Quería dar las gracias a Cristóbal Porque si no fuera por él Los dibujos no estarían esta noche aquí Gracias ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video